Ingenieros japoneses de la Universidad de Toku crearon un chaleco equipado con una pequeña cámara de video y un posicionador satelital. El artefacto, con la tecnología más avanzada, servirá para que un perro de rescate realice su tarea de una forma más eficiente. La pechera llamada Robo Perro envía imágenes de las condiciones de los sitios de desastre en lo que trabaja mientras un mapa digital muestra la ubicación y la ruta que siguió el animal. El objetivo del chaleco es agilizar las tareas de rescate gracias a las imágenes en tiempo real y el conocimiento preciso de la ubicación del canino de rescate.